La Orquesta de Moda en todo el norte del Perú Para los amigos de la Catina, Miguelito, Dicacerro, Edwin Radio Moda se las come a todas Y la Casa del Mar, Hugo Malca Para Cris y para Lula, amores por siempre La Orquesta de Moda en todo el club, amándome y ganando En la vida de tu voz, gritando tanto sueño Colmado de amor, gritando en el mundo de nuestra ilusión En la segunda sesión de ti amé Cercavamos mis pasiones, correré por tu piel Sentí cerca el cielo al hacerte el amor Sin imaginarme, pedir el dolor Entre las venas dejaban mi amor Cantaban mi alma esta triste canción Ya besaban mis penas y mi corazón Y en nombre de mi peligro la es El hombre del corazón perdido Lo abandonaba, lo merece, lo olvidó Sufriendo a solas no engaño Las manos esperando, llorando de penas Al ver como vivo El hombre del corazón perdido Porque es el suelo que me ha convertido Cantando de noche y día Tintiendo alegría con el dentro Con el viento del penas que vivo El hombre del corazón perdido 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 Y José Tena Baigui El hombre del corazón perdido Robert Palomino, Radio Nova En las Tobias Boas Para Belmar Cubas, Albert Cadenas Robert Palomino y Radio Nova La Casa del Mar En José Ollaya y en Santa Victoria ¡Salud! Creo que no voy a sobrevivir y contaré que te vives en mí Y con irrupirme mi historia sin ti, sin todos ustedes que puedo morir Si no yo me he hecho la comía a firmar, pero tú la mano te harías en la Para que así de nuevo volverte a besar, aunque en el final por ti vuelva a sofrir Creo que no voy a sobrevivir, la ciega de infiel, la ansión por qué vivir No olvido tu cuerpo, ya es dentro de mí, aunque en el nombre de mi película es El hombre del corazón partido, abandonado en serio te olvidó Sufriendo solo en tu engaño, la mano te salta llorando de piedras Al veré conmigo, el hombre del corazón partido Porque no sé lo que me has convertido Cantando de noche y día, sintiendo alegría y con el procierto Las penas que brilló, el hombre del corazón partido El corazón partido El corazón partido El corazón partido Que rigado... Miguelito... Ahí está, con la mano arriba... todo el mundo Tal power...